Bueno, atención con esto, seguramente estarán al tanto de este nuevo récord de incautación hablando de estupefacientes, porque el día de ayer a la noche se confirmaba la incautación de 4.013 kilos de cocaína, que estaba mezclada en bolsas con azúcar que iban a ser exportadas a Europa, específicamente a Bélgica, estaba destinado este contenedor donde con trabajos de inteligencia de la Senat, así también de Oscar Uruguay en representación de la dirección de ingresos tributarios, hablaron y llegaron hasta descubrir esto. Hay cuatro contenedores en total, de momento uno recién fue revisado. ¿Encontraron solamente azúcar? ¿Hasta las cuatro de la tarde encontraron solamente azúcar? Solamente azúcar, exactamente. ¿Hasta las cuatro? Sí, exactamente. ¿No sabemos cómo va avanzando? Lo que sí, en el primer contenedor que abrieron encontraron más de 4.000 kilos de cocaína, estaba prensada, mezclada entre bolsas de azúcar. Según lo que se declaró, o esta empresa que iba a exportar, entre comillas, azúcar, declaró 78.000 kilos de azúcar que iban distribuidos en estos cuatro contenedores. Hasta el momento, 4.000 kilos de esos 78.000... Eran coca. ...es cocaína. Qué cocaína. Imagínense lo que... Qué loco, ¿verdad? ...cómo se estaba moviendo toda esta estructura. Decía Oscar Uruguay, el director de ingresos tributarios, de que esta empresa ya estaba operando hace un tiempo. Ellos dicen que tuvieron indicios de que esta empresa, la que supuestamente iba a exportar el azúcar, pudo haber enviado ya anteriormente un cargamento de drogas. Pero ellos no tenían, me refiero a las autoridades, no tenían determinado eso, ni las pruebas suficientes para poder procesar o llevar a cabo una investigación. Es por eso que a partir de esos rumores empieza una investigación y un trabajo de inteligencia. Esto lo decía Oscar Uruguay, y fue así que llegaron a dar con este cargamento. Ya estaba listo y preparado en el puerto Cadacupemí para ser enviado hasta Bélgica. Imagínense la cantidad que estamos hablando. No, 40 kilos. No. Cuatro. Cuatro toneladas de cocaína estaba por salir. Qué linda fiesta te hace con cuatro toneladas. El propio Oscar Uruguay mencionaba que en Paraguay no existen las fábricas. No se producen. Exactamente, de producción de cocaína. Cuatro toneladas de cocaína. Exactamente. Es lo que normalmente sucede. Paraguay es el país del tránsito y del lavado de dinero. El corazón de América. Entonces es que se utiliza nuestro país para poder exportar cualquier cantidad, ya sea de armas, porque justo en la mañana de ayer también se detectó una cantidad de armas en el aeropuerto Silvio Petirós y que estaban mezclados con unos juguetes o algo así. Bueno, ahora cocaína mezclada con azúcar. Decían también de que en la medida que cambian los controles y la estrategia, estas organizaciones criminales también van evolucionando y buscando la manera de poder traficar. Dicen que el azúcar es un componente que puede inhibir un poco la percepción del cannabis. Es por eso que de por ahí usaron esta estrategia. La cuestión es que todavía no hay, al menos no publicaron que haya detenidos, pero sí, va a haber seguramente gente involucrada en esta investigación y seguramente detenidos. Hay que atreverse a decir no va a pasar, coimeamos a todos, coimeamos, coimeamos, no va a pasar. Cerca de, si mal no estoy, 250 millones de dólares aproximadamente está evaluado este cargamento que iba. ¡Qué golpe! Sí, mucho.